No quiero hierar, no quiero hierar No me despieres, no las voy a usar Dame un futuro, dame una señal Dame un camino para aprender A caminar Gracias a tu esfuerzo los niños de Chile tendrán democracia y paz El 14 de diciembre nos uniremos para darles lo que falta El futuro Gracias por tu esfuerzo Gracias por tu esfuerzo Gracias por tu esfuerzo En Chile estamos creando un futuro Es democracia con progreso económico Oportunidades y justicia para cada hombre y cada mujer Muchos de ustedes han visto las imágenes del muro de Berlín De gente escapando del marxismo Y de esa gente echando abajo el muro Ese símbolo del totalitarismo La elección es simple Las viejas ideas han fallado El socialismo ha fallado La violencia ha fallado La división ha fallado El único camino para Chile es la unidad La libertad La democracia La paz El mundo alién está haciendo mujeres O már Site La sobera Esborín if Tella La libertad Y la libertad Porque va contenta Y la libertad No quiero Tuve tierra No quiero llevar No quiero guerra, no puedo odiar No me despieres, no las voy a usar Dame un futuro, dame una señal Dame un camino para aprender A caminar Gracias a tu esfuerzo los niños de Chile tendrán democracia y paz El 14 de diciembre nos uniremos Para darles lo que falta El futuro Gracias por tu esfuerzo Gracias por tu esfuerzo Gracias por tu esfuerzo Gracias por estar esta noche con nosotros nuevamente Ustedes están haciendo algo muy importante Algo muy patriótico El objetivo de esta franja es conocer algo más Acerca de los candidatos a la presidencia de la república Conocer cómo es el hombre Que será nuestro futuro presidente ¿Qué es lo que piensan los candidatos? ¿En qué creen? ¿Qué es lo que harán? ¿Cómo será Chile con cada uno de ellos? ¿Cómo será su vida realmente con cada uno de ellos? Es por eso que quiero invitarlo a seguir conversando con Hernán Vigi Viviremos en una sociedad más abierta, más moderna Donde los chilenos, sobre todo los más humildes de hoy Van a haber logrado una vida mejor Resolver parte importante de los problemas que hoy día Los agobian y los aquejan Una sociedad que va a haber logrado hacerse parte De los cambios que en el mundo hoy día se están produciendo Cambios para bien Para vivir con más libertad Y para vivir mejor Con más oportunidades Con más entusiasmo Con más alternativa Con más alegría Con una vida mejor ¿Por qué debiera un votante que votó no en el plebiscito Darle su voto? Chile está cambiando La pregunta que deben responderse los chilenos el 14 de diciembre Es en qué dirección quieren ese cambio Mi proyecto busca dar más oportunidades Y más libertad a todos los chilenos Sin cometer los errores que Chile cometió en el pasado Ni los errores que Latinoamérica ha cometido recientemente La elección que hay que hacer No es entre izquierda y derecha Es entre el pasado o el futuro Mi proyecto es Democracia con oportunidades Democracia con más trabajo Democracia con progreso Democracia con justicia Democracia con unidad ¿Cómo piensa usted elegir a la gente que trabajará en el gobierno con usted? ¿Van a ser las mismas personas que existen actualmente? ¿O habrán nuevas caras? Es fácil que una burocracia se estanque Es fácil que las personas Entren en una complacencia respecto a lo que han hecho Por eso es bueno tener sangre nueva Ideas nuevas Pediré la cooperación de independientes Incluso de personas que Pueden hoy día no estar conmigo Pero que sean Personas que compartan Los ideales de democracia Y de progreso Que inspiran Que inspiran Mi programa de gobierno Y que van a inspirar Mi gobierno Sé que las personas Además necesitan la solución Concreta de problemas Que hoy día los afectan Y Días atrás He instruido Y conversado Con quienes Están elaborando Mi programa de gobierno Para ya tener el detalle De los proyectos de ley Que Que podamos avanzar Inmediatamente Asuma La presidencia Es una presidencia De cuatro años Y las tareas son Muy importantes Para Chile Y mi intención Es en los primeros 30 días Tener 30 proyectos de ley 30 cambios Para los chilenos No podemos decir Que en Chile Haya igualdad Para la mujer Muchas mujeres Trabajan Sin embargo No tienen las mismas oportunidades De los hombres De ascender O de lograr un puesto mejor O un salario mejor Esa es una Vieja actitud De mucho tiempo En Chile Y en Latinoamérica Yo Como presidente Estoy convencido Que voy a lograr Que avancemos En cambiar esa actitud Y en que las mujeres Tengan Las mismas oportunidades Que tienen hoy día Los hombres Es bien conocido Su pensamiento En la economía Pero ¿Qué piensa usted De la sociedad? ¿Qué piensa usted De la cultura? Históricamente La sociedad chilena Como el resto De Latinoamérica Y por generaciones Ha sido una sociedad Que no ha tratado De la misma forma Con la misma justicia A quienes tienen más Y a quienes son más pobres Los que tienen más contacto Los que tienen Y provienen De familias Que les da Mejores conexiones Les sale más fácil Salir adelante Las cosas han ido cambiando Es cierto Nuestra clase media Hoy día Tiene posibilidades De salir adelante Pero normalmente Tiene que esforzarse el doble O trabajar el doble Para lograr lo mismo Que quien nació Con la ventaja De lo que le da La familia El apellido El lugar La escuela Donde estudió Eso es algo Que tenemos que transformar Completamente en Chile Hemos avanzado Pero es algo En el cual todavía Podemos avanzar mucho Y que mi gobierno Propone y plantea Y estoy seguro Que lo vamos a lograr Respecto a la cultura Creo que Chile Es un país Esencialmente creativo Que somos capaces De generar arte De generar Distintas expresiones Que son Las que forman parte De una cultura Lo hemos mostrado En el pasado Somos un país pequeño Pero con mucha potencialidad La mayor libertad Que va a haber en Chile Al iniciarnos En este proceso democrático Y por otro lado La libertad Que está permitiendo Un desarrollo económico Estoy seguro Van a generar Una explosión En la creatividad De los chilenos En el ámbito cultural Y eso es muy importante Porque la cultura Es el alma De una sociedad Necesitamos democracia Necesitamos progresar Y más trabajo Y más bienestar físico Y material Pero tenemos que llenarlo Con un alma Y esa alma La provee la cultura A través de la historia Cuando llega el momento En que una nación Puede superar el pasado E irrumpir en el futuro Un hombre especial Emerge para liderar A su pueblo En el camino A ese nuevo mañana Hoy El pueblo de Chile Está a las puertas De un cambio Y Hernán Vigil Es el hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!